Eduardo va a estar haciendo una presentación titulada Técnicas de Antispoofing para Proveedores. Va a ser una sesión relámpago, parece que estamos a tiempo con la agenda. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Barazal Morales, trabajo en NIC.BR y voy a presentar un poco para ustedes sobre técnicas de antispoofing para proveedores. Esto es un proyecto de NIC.BR, estamos con bcp.nic.br, que tenemos colocado nuevas prácticas, mejores prácticas para los proveedores. Entonces, primeramente, la cuestión de antispoofing. ¿Qué es Spoofing? Spoofing son pacotes IPs con enderezos de origen incorrectos, que pueden ser por una configuración errada, debido a un problema de software, en el cual alguien configuró de manera equivocada y comenzó a utilizar enderezos de origen incorrectos. Y puede ser también como una simulación, un test, en el cual la persona puede crear muchas máquinas virtuas para colocar enderezos diferentes, para hacer un test de performance en un site o en determinado servicio. Y también puede ser debido a algún problema malicioso, en el cual alguien quiere se esconder, esconder a su identidad, y también, tal vez, se pasar como otra persona durante un ataque de Spoofing. Entonces, existen inúmeras maneras, porque puede ver allí, tener el enderezo de origen correcto, pero el problema principal es cuando es utilizado para hacer un ataque, como un ataque de negación de servicio, o DOS. Y cuando se recibe ese ataque, no hay mucho que hacer, se realmente está allí en una situación muy complicada. Entonces, lo que estamos queriendo mostrar para ustedes aquí es como ustedes conseguirem aplicar técnicas de anti-Spoofing para que este problema sea mitigado a nivel mundial. Entonces, entendiendo un poco el problema, la cuestión de Spoofing de ataque. Entonces, una de las posibilidades es cuando nuestro atacante troca el enderezo de origen para se esconder, ganha allí un anonimato, y manda un pacote para atacar determinado destino. Y ahí, él está allí se escondiendo y está realizando un ataque directo. Pero él también puede hacer un ataque de amplificación, en el cual él coloca el enderezo de origen de otra persona. Entonces, él está mandando un pacote para un determinado destino, y ese destino hace que fue otra persona que hizo esta pregunta, y responde para ese otro destino. ¿Cuál es la idea? La idea es que usted puede hacer un ataque allí mucho mayor que hacer un ataque directo. Usted puede hacer una pregunta pequeña, mandar una mensaje pequeña y recibir una respuesta grande. Só que la respuesta no va para usted. La respuesta va para determinada máquina que va a estar allí sufriendo con ese pacote gigantesco y va a tener que interpretar ese pacote, que va a tener que processar toda esa información. Y si ella recibe muchos pacotes, ella puede no aguentar y ahí sofrirá la cuestión de negación de servicio. Entonces, ¿cuáles serían allí las posibles soluciones? Existen varias soluciones. Aquí estamos batiendo en las principales, que es la cuestión de trabajar con filtros, que colocamos en nuestro proveedor, para que nuestros clientes no hagan spoofing de enderezo, o sea, no hagan pacotes con enderezos incorretos. A gente puede también habilitar el RPF. En el caso, hay varios modos de aplicar el RPF. En modo strict, luz, feasible y otro. Y hay también allí en la camada 2, que puede trabajar con SAV. En el caso, puede colocar los pacotes de DHCP, los pacotes de ARP o de Neighbor Discover, para ser descubierto allí en el suite, para hacer un filtro para no permitir que estos pacotes con enderezos de origen correcto circulem por la red. Entonces, vamos entender un poco de cada una de las soluciones. Aquí la cuestión del RPF. Ella es simple. El pacote va a llegar en el roteador, estamos trabajando en la camada 3, y el pacote va a ser analizado no solo en su destino, pero también en su origen. Entonces, el pacote llega, va a ver si existe una entrada en la tabla de roteamiento para aquella origen. Y si el encuentro, el permite pasar. Si el no encuentro, el descarta. Entonces, ahí, el está observando que, en el momento en que está trafegando aquel pacote, cuando viene la respuesta de aquel pacote, él va a saber para qué entregar. Si él no sabía para qué entregar, entonces significa que el enderezo ya estaba errado. Entonces, olhando el pacote en la vuelta, él ya no conseguiría para entregar para nadie. Entonces, en este caso, él descartaría. Y ahí, usted tiene aquellos modos, el strict, el luz, que usted debe adecuar de acuerdo con la red. Si usted puede utilizarlo de una manera que, si no tiene simetría en la red, o si tiene simetría en la red. Entonces, ahí, usted da una olhada aonde usted aplicar. El mejor, generalmente, es el modo strict, solo que él no permite la simetría. Si usted está trabajando con la simetría, que usted tiene allí multi-home, múltiples saídas en la internet, usted puede estar descartando el tráfego válido. Entonces, este es el caso del RPF. Ahí, mostrando algunos comandos, que después van a estar en la presentación, no site del LACNIC, a gente puede ver como aplicar estos comandos en el Cisco, como aplicar esto en el Juniper, como aplicar esto en el Microtik. Microtik, principalmente, porque es un roteador muy utilizado en el Brasil. No es tanto en el resto de América Latina, pero en el Brasil, él es muy utilizado. Y lo legal de comentar en el Microtik, es que usted no puede habilitar el RPF en encima de una interfase. Usted lo habilita en todas las interfaces. Entonces, tiene que tomar cuidado, que si usted tiene alguna simetría en la red, habilitando el RPF en la caja, usted puede estar descartando el tráfego válido. Y ahí, la cuestión del filtro. A gente va a colocar allí un filtro para no permitir que pacotes con enderezo de origen se salgan de nuestra red. Onde es mejor aplicar el filtro? Siempre más cerca de la origen. Entonces, hacemos con que nuestro cliente no mande pacotes errados para la internet. Entonces, siempre allí, más cerca del cliente, es donde a gente va a conseguir mejor filtrar los pacotes y evitar el problema. Y, nuevamente, allí, a gente tiene como aplicar estas cuestiones en el Cisco, tanto para el IPv4 como para el IPv6. A idea es que usted, en el momento en que aloca un enderezo para el su cliente, o un range de enderezos para el su cliente, usted solo permite pasar pacotes que utilizan enderezos del su cliente. Mais nada. Si usted dejar pasar otras cosas, más, usted está permitiendo enderezos incorretos serem trafegados. Y eso puede perjudicar todo el mundo en la internet. Entonces, la idea es que a gente filtre en el momento en que ya estamos alocando para el nuestro cliente. Entonces, nuevamente, mostrando también la cuestión del microtec, también es simple de hacer el filtro, de Juniper también, para el IPv4, para el IPv6. Entonces, mostramos como crear las políticas. No voy a decir todos los comandos aquí, estoy dejando de manera explicativa. En el momento, si usted tiene algún de estos roteadores en su empresa, basta usted después hacer el download de la presentación y saber cómo aplicar. Entonces, dando una olhada en la cuestión del Juniper. Pero, solo para finalizar, hablando que mostramos como trabajar con la cuestión del spoofing de enderezos, usted tiene como testar la configuración. Entonces, hay un proyecto de CAIDA que usted puede testar para ver si en su red está permitiendo trafegar pacotes con origen válida. Entonces, usted va a hacer los testes y ver si usted está con ese problema o no. Si usted está con ese problema, basta usted ir a aplicar alguna de esas reglas que acontece el filtro, tanto es el filtro como el RPF, que van al solucionar el problema y ahí usted va a evitar ese problema de ataque de spoofing de enderezos en la internet como un todo. Después de eso, una otra oportunidad también es de usted entrar en contacto con la Tim Curry y obtener una sesión de peering. Ellos hacen allí una cuestión de lista de bogones, ellos conseguen fechar un peering con usted y ellos te fornecen toda esa lista de bogones. Y ahí usted va a pegar esa lista de enderezos que no deberían circular en la internet, va a aplicar a una comunidad y va a demarcar para que el Next Hope, o sea, la próxima saída, sea jugado para el lixo. Entonces, los tráfegos que van para esos enderezos que no están en la internet, que no deberían estar, va a ser direccionado para el lixo. Y aplicando eso en conjunto con el RPF, usted puede descartar el problema del tráfego con el enderezo de origen. Entonces, en el comienzo que yo estaba hablando sobre que se fechó el peering, usted va a ganar allí la tabela de roteamiento para tratar el destino. Ahí usted aplica el RPF en conjunto y usted puede tratar la origen. Entonces, ahí se soluciona el problema, son algunas recomendaciones que pueden venir a acontecer. Bueno, tenemos también allí la cuestión de los proyectos y de las FCs. Entonces, hay ahí la BCP 84, que dice todo que yo acabei comentando con ustedes, y el proyecto del NIC.br, que tenemos ahí el bcp.nic.br, que tratamos la cuestión de antispoof y tratamos otros temas también. Y es legal que también hay la cuestión de Manners, que mucha gente ya habló durante la semana sobre este routing manifesto de cómo las cosas deberían ser en la cuestión de BGP, en la cuestión de mejores prácticas de BGP, para que todo el mundo consiga conviver de manera harmónica en la Internet. Entonces, un de los tópicos del Manners es la cuestión de antispoofing. También tienen esta cuestión de los comandos, entonces, vale la pena dar una olvida en el sitio y, inclusive, assinar al Manners si aplicar realmente estos filtros. Entonces, él está allí mostrando las entidades que aplican los filtros y que aplican todas las otras medidas que están hablando. Entonces, vale la pena si solo la empresa realmente va a comenzar a trabajar con la cuestión de antispoofing, assinar este documento y también solicitar para que los sus upstreams también assinan este documento. Entonces, criamos una red de confiabilidad donde todo el mundo participa y mejora la Internet como un todo en esta cuestión de mitigación de ataques y otros problemas en la Internet. Entonces, era eso que yo tenía para mostrar en esta Lightning Talk de 15 minutos. Si tuviera alguna duda... ¿Alguna pregunta? Pueden acercarse al micrófono por allá atrás. Hola. Yo soy Guilherme de Cloudflare. Quería hacer una pregunta muy interesante. Inclusive, hablamos sobre esto en el First. La pregunta es ¿Ya fue pensada alguna idea de juntar como el Node de Atlas para usar el concepto de cada, de IP Spoofer, que de esta manera sería dos en uno y ayudaría a tener más visibilidad con la data de una idea de una idea en un progreso parecido? No puedo decir por el Ripe Atlas, que es un proyecto de otra entidad, pero en el NICBR tenemos el proyecto de CIMAT, que ya hemos estudado de colocar como dentro del propio dispositivo que es el roteador que nos entregamos algunos testes con la cuestión de antispoofing. Pero es un proyecto brasileño. Es el caso del CIMAT Box. Legal. Entonces, si quisiera leer un poco más sobre esto. CIMAT? Si entramos en el site del CIMAT, hay un contacto, podemos conversar sobre esto más. Y si quisiera mandar e-mail, podemos conversar y dar para propor soluciones, mejorías, y si esto está realmente andando o no. Porque cuando conversamos con la equipo de ellos, porque son equipes diferentes dentro del NICBR. Entonces, la equipo dice que es interesante toda esta idea, pero no sé en qué pie está andando. Excelente. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quería hacer una consulta. ¿Quién mantiene con ustedes algún tipo de métrica del nivel de despliegue de estas tecnologías? Porque lo que tradicionalmente pasa con lo que es antispoofing o BCP38 es que es algo que la persona que lo aplica o despliega no tiene un beneficio directo? Es decir, lo aplicas vos para beneficio del resto, lo cual en la raza humana no es muy frecuente eso, digamos. Realmente, son técnicas que no tiene un beneficio directo. Você acaba beneficiando o conjunto como un todo. De estatísticas, no tenemos muchas. Lo que tenemos en Brasil, tenemos lecione sobre esto y estamos en contacto con los proveedores pediendo para que los colocamos estos filtros. Pero, en marcha, esto acaba sucediendo. A veces, hay erro de configuración, a veces, hay algún otro problema. A atuação do NIC es eso de divulgar, pero no cobramos. Como dijimos, cada uno es un sistema autónomo. Ele tiene autonomía sobre la gestión del sistema. Entonces, no tenemos como ser efectivo en cobranza, pero siempre orientamos que debe hacer las mejores prácticas. Antigamente, teníamos un test en nuestro sitio en el cual daba un HPING para poder hacer un spoofing para hacer en nuestro medidor. Este test tiramos y tuvimos un poco de estatística. El pessoal empezó a utilizar y estaba mejorando, pero acabamos aburrindo este test, debido a algunas discusiones, y tal vez colocar en el proyecto del CIMATBOX. Pero, infelizmente, no tengo ninguna estatística que puedo te dar y si tuviera sería más de la parte brasileña. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pido entonces un aplauso para Eduardo. Gracias por la presentación. Hasta acá llegamos entonces con el final del foro técnico. Sí, muchas gracias. Agradecemos a los presentes y a los que están también conectados remoto. Los invitamos mañana a las 9 horas a seguir a la última jornada del evento que comenzará con el espacio de la CNOC. También les quiero avisar que para los interesados en la firma de recursos y generación de ROAS se celebrará ahora en la sala 6 un BOF. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos